Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se siente? Hoy es jueves, you guys. Ya viene el fin de semana, pero lo veo bien apagaditos. Hello. Very good, teacher. Excellent, Gloria. Ahí está. Excellent. So, ya ven que Gloria está very good. Los demás, las demás, ¿qué tal? So, so. So, so es más o menos, you guys. No me digan more or less. So, so, cuando dicen so, so, significa más o menos. O sea, ni bien ni mal, pero ahí andamos, teacher. Como quien dice, cansados de trabajar, pero agradecidos porque hay trabajo. Right. Yo en este, siempre les digo a mis alumnos, no, teacher, es que el trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, pero tienen trabajo, you guys. Porque hay tanta gente en este momento que no tiene trabajo, que está deseando poder tener un trabajo. Así que hay que dar gracias. Yes. So, welcome. Gracias por tener sus cámaras encendidas. A las personas que no tienen la cámara encendida, les animo a que la encendamos, please, para que nos acompañemos. Yo sé que Isis me enciende la cámara, hoy no me la he encendido. Yo sé, ahí está Melissa. Welcome to the class, Melissa. Okay. Ahí está Isis. Yo sé. Good afternoon, Melissa. Good afternoon, Melissa. Welcome, welcome. Bien. Thank you. So. Yes. Ya está escuchando música, ya me voy a poner a bailar. Entonces, hoy tenemos la clase que hoy vamos a repasar un poquito del verb to be. Va a ser bien importante porque el verb to be no es algo difícil, pero yo le llamaría como la base del inglés. Una de las bases de tantas que hay. Entonces, si no lo decimos bien o si no lo aprendemos bien, pues desde la base empezamos mal. Es como una casa que esté construida desde la base mal, pues no, ¿verdad? Entonces, hay que poner mucho cuidado en esto. No es difícil. Puede ser confuso si usted busca confundirse, pero no es difícil. Y también vamos a repasar un poquito de los números. Supongo yo que ustedes ya tienen un poquito de conocimiento previo en cuanto a los números, pero vamos a repasarlo, ¿verdad? Como decir número de teléfono, que el cero no se dice siempre es zero. Hay otras cosas que vamos a estar repasando ahorita. Así que vamos a empezar con la clase. Yes. Antes de iniciar, pregunta sobre la plataforma. ¿No han tenido problemas? Nope. No. Bye. Excelente. Ana, ya me gustó el lenguaje universal. No, teacher. Right. Excelente. Así me llega. Que poderles ver. So, vamos a pasar entonces a la clase del día de hoy. Presento. Okay. So, la fecha tenemos Thursday. Thursday, ¿verdad? Thursday, August 26, 2021. Tenemos the verb to be statements and questions. And the next topic is numbers from zero to ten. And phone numbers. So, this is beginner one. Class three. Yes, it's class three. Yes. Bien, vamos a hablar del verbo to be, de los negativos, positivos. Okay, el verbo to be significa literalmente ser o estar, ¿verdad? No hay que confundirnos cuando hablamos del verbo to be, creo que se los explicaba antes de irnos ayer. Les presentaba cuando es I am, I am, ¿verdad? Teníamos esa parte. No se confundan y lo usen a la par de otros verbos, porque los otros verbos ya los vamos a ver un poco más adelante, como I work, I live. Ahorita no me diga oraciones de eso. Ahorita vamos a hablar de oraciones que son, tienen meramente que ver con ser o estar. Y desde ya les aclaro que en inglés la edad es algo que nosotros somos, no algo que tenemos. Así como decimos en español, yo tengo 15 años. Qué galán, ¿verdad? Yo tengo 15 años. No, porque en inglés lo toman como, ¿dónde los tienes? Tú tienes 15 años, quiero verlos. Me comprenden, lo toman como tener algo físico. ¿Ok? Entonces, tener no es una opción para eso. Tampoco tener hambre. No existe eso. Yo no tengo hambre. ¿Dónde está el hambre? ¿Ok? Aquí en mi estómago. Ah, pues, pero no tienes hambre. Estás hambriento. Entonces, en inglés, el hambre y la edad son cosas que nosotros somos o estamos. Entonces, yo soy tantos años de viejo o tantos años de vieja. Así se dice. Yo diría, I'm 27 years old. Yo soy 27 años de vieja. Así. Y así se dice. Y el hambre se dice, I'm hungry. ¿Ok? Estoy hambrienta. Estoy hambriento. No es que vamos a decir, yo tengo hambre. I have hungry. No le van a entender. ¿Ok? Entonces, es de empezar por ahí. Entonces, ya les voy a compartir pantalla de lo demás. Lo más relevante que se tiene que saber es que dentro de una oración de inglés siempre va a haber presente el verbo y el sujeto para que una oración tenga sentido. La diferencia con el español es que en el español nosotros tenemos algo, no sé si ustedes lo saben, que es el sujeto tácito. ¿Saben cuál es el sujeto tácito? No, si no, yo se los explico. No, problema. Recuérdenos. Ok, yes. Sí, recuérdenos porque sí, en la escuela a veces nos enseñan eso, ¿verdad? Pero el sujeto tácito se refiere a aquel sujeto que está implícito dentro de la oración, es decir, me gusta bailar. Yo no dije a mí me gusta bailar, ¿verdad? Pero se entiende que es a mí que me gusta, que yo soy el sujeto de esa oración. Porque el verbo en español cambia según el sujeto que es y en inglés no cambia. Porque el inglés muchas veces es el mismo verbo para todos los sujetos. Por eso en inglés siempre vamos a necesitar el sujeto, ¿ok? A menos que hablemos de imperativos y eso ya lo van a ver más adelante. Hay excepciones. No vayan a ir allá con un teacher más adelante y van a decir, no, pero la teacher Diana dijo que siempre tenía que estar. Y le dicen, no, pero en este caso, ay, la teacher Diana no sabía, van a decir. Entonces, no. Sí hay excepciones. Hay. Pero no es el caso. Entonces, vamos a ver. Necesito un sujeto, el verbo be y el complemento. Vamos a empezar acá. Sujeto. Denme un sujeto, un pronombre de los que vimos ayer. He. He, bien. He, he, he. ¿Cuál era el verbo to be para he? Is. Correct. He is, déjame un complemento. He is my friend. Bien. Entendido. Estoy hablando de que él es mi amigo. Importante identificar cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto en oración? He. He. ¿De quién estoy hablando? De él. ¿Cuál es el verbo? Is. Is. Entonces, yo no necesito otro verbo porque aquí está el verbo. Y el complemento que es, he is my friend. Bien. Entonces, las oraciones afirmativas son bien sencillas de hacer porque simplemente sigo esta estructura y el verbo según corresponda. Estamos hablando solo del verbo be. No, no nos vamos a pasar a otros verbos en este momento. Vamos a utilizar el sujeto they. They, el verbo que le corresponde es, la forma del verbo que le corresponde. Are. Are. They are my students. For example. Right? They are my students. Identifico yo. ¿Cuál es el sujeto dentro de la oración? They. ¿Y el verbo? Are. Correct. Entonces, eso es lo más relevante. They are my students. Vamos a hacer otra oración así. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a I? Am. I am a teacher. Este es mi ejemplo. I am a teacher. You know, me, myself. Right? Y la forma contractada que podíamos hacerlo es. Apóstoles. I am a teacher. ¿Verdad? Yes. Nada del otro mundo. Fácil. Importante. Y lo repito porque pareciera que no, pero tiene mucho problema en eso a veces. No estamos hablando de ningún otro verbo. No estamos hablando de trabajar. No estamos hablando de vivir. No. Ser y estar. Si su oración en español no tiene nada que ver con ser y estar, no tiene nada que ver con el verbo to be. Y no la ponga acá. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar otra oración de ser y estar. Piensen en una oración de ser y estar en español. Estoy trabajando. Estoy recibiendo clases. Pero yo estoy trabajando y yo estoy recibiendo clases. Es un presente continuo. Trabajando ya es un verbo que está a la par. Entonces, ese ya es un presente continuo. Solo algo de ser y estar. Como estoy feliz. Estoy triste. Estoy hambrienta. ¿Ok? ¿Cómo se dice eso en inglés? Muy bien. Si usted ya sabe decir eso en inglés, no se muere de hambre allá en Estados Unidos. Ahora ya con esta frase, ahora cuando le pregunten, ya sabes inglés, usted diga, no me muero de hambre. Esta, miren. I'm hungry. I'm hungry. ¿Cuál es el sujeto? I. El verbo. I'm. Excelente. Beatriz anda con todo y dice. Right. So es, I'm, emperatriz, perdón, emperatriz anda con todo. So, I'm hungry. I'm hungry. Tengo hambre. ¿Cómo se dirá? Entonces, ustedes creen que si el hambre es algo que nosotros somos, o sea, que tenemos, estamos hambrientos, algo que estamos, la sed, ¿creen que sea algo que tenemos o que también estamos? Estamos. Estamos. Entonces, ¿cómo se dirá tengo sed? Ahorita se los escribo. En realidad se dice estoy sediento, estoy sediento. Se dice, I'm thirsty. Así. I'm thirsty. Se pronuncia de nuevo. Thirsty. Thirsty. Esa TH se pronuncia TH. Thirsty. 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 Entonces ya ni se muere de hambre ni de sed. I'm hungry. I'm thirsty. I'm hungry. I'm thirsty. Voy a ponerles una difícil. Difícil porque te van a tener que identificar. Si yo hablo de Marcos, ¿qué verbo tu vida le tocaría a Marcos? Is. Sí. Porque si lo pudiera reemplazar por un pronombre sería. Sí. Correct. Marcos is a doctor, for example. Vamos a hablar ahora de Paula. Paula. ¿Cuál sería entonces? Is. Porque si le podría reemplazar el pronombre. She. She. Paula is. ¿Qué sería Paula? Paula is a nurse. Nurse. Oh, a nurse. Oh, my sister. Paula is my sister. Okay. Paula is a nurse. Ahora, pero si yo hablo de Marcos en Paula, digamos que son compañeros de trabajo, ya que son doctor y enfermera. Miren qué bien salió el ejemplo. Excelente. So. Marcos en Paula, ¿cuál sería el verbo tu vi que le corresponde a los dos? Are. Are. Porque si yo pudiera reemplazar Marcos en Paula sería. Yeah. They. They. Correct. Ellos. Ellos. Ahí no hay, en inglés no existe el ellas, el ellos, como le quieran llamar. Existe they, que es sin género. Okay. So Marcos en Paula are co-workers. Así se dice compañeros de trabajo. Co-workers. 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 So Marcos en Paula are co-workers. Bien. Co-workers. Esto es en cuanto a las afirmativas. Bien. Entonces tenemos aquí afirmatives. Oh my goodness. No voy a poder mover todo esto. Bien. Aquí lo voy a poner. Bueno. Ahora vamos a hablar de las negativas. Las negativas van a seguir esta estructura similar, pero ahora vamos a agregar una partícula que nos ayuda a negar. Entonces tenemos el subject. Después del subject siempre va a ir el verb be. Y después del verb be vamos a agregar la negación que es not. Okay. Not. Not. Y luego vamos a agregar un complemento. Bien. Entonces, si esta es la regla. Voy a identificar aquí las reglas para que ustedes. Esta es la regla del positivo. Esta es la regla para el negativo. Si pueden tomen captura porque esto sí queda en Zoom. No es una presentación. Como que estuviera escribiendo en la pizarra yo. Okay. So, tenemos aquí subject, verb, be, not, not, and complement. Escribo entonces. Tenemos la primera oración que tenemos acá que dice, he is my friend. Siguiendo la misma estructura sería, he is, not, not my friend. My friend. Bien. Fácil. He is not my friend. Cosa que es diferente al español porque en el español usted diría, él no es mi amigo, ¿verdad? Y en inglés es al revés. He is not. Ahora, hay una forma siempre en inglés de decir las cosas con contractions. ¿Ok? ¿Ok? He is not my friend. He is not my friend. Y hay otra forma incluso que es donde se une sujet, eh, perdón, que se une verbo con la negación. He's not. Ahí, miren. Y eso junto se pronuncia isn't. 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 So, he is not my friend. He's not my friend. He isn't my friend. ¿Ok? Y la pronunciación del his con la contracción del sujeto con el verbo y con el pronombre posesivo de his, ¿hay alguna diferencia en la pronunciación o lo complementa a la oración? Lo complementa a la oración por contexto. Yes, ahí se va por contexto. He's not my friend. Bien. Pero muy buena pregunta, Emperatriz. Ok, ese es el negativo. Ahora vamos a hablar del negativo, por ejemplo, they are my students. Tenemos aquí, they are, ¿qué voy a agregar entonces? They are not my students. Ahora, igual que con el ejemplo anterior que hicimos, podemos hacerlo con contraction. Y aquí sería, they, a ver, déjame un segundo que, sí pueden ver hasta el final de la pizarra, ¿verdad? En la parte superior, ¿no? Lo superior no se ve bien, la regla no se ve. Sí se ve. Ah, ok. Sí se ve. They are not my students. They are not my students. Bien, ahí está. They are not my students. They are not my students. They are not my students. Y también, como el anterior que dice isn't, también en este se puede hacer lo mismo, de unir el verbo con la negación y hace un aren't. 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 Ok, so aren't. Recuerden que esa era en inglés suave. Aren't. Aren't. They aren't my students. Like that. Ok. Ahora, con lo único que no se puede, es con el to be del verbo, del sujeto I. Ahí simplemente se puede. I am a teacher. O, perdón, estamos negativo y nadie me dice. ¿Cómo sería entonces, I am a teacher? Negación. I am not. I am not a teacher. Y en la forma de contraction solo sería sujeto con verbo. I am not a teacher. Así. Ok. No se puede hacer esta última que hacíamos en la otra. No se puede. Aquí solo existen estas dos formas. Ok. Estas serían las reglas para afirmación, negación. Y voy a pasar en este momento a las preguntas. Pero antes de pasar a las preguntas, quiero que ustedes, por favor, me envíen al chat privado un ejemplo negativo, un ejemplo afirmativo y un ejemplo negativo, utilizando las mismas reglas que yo les he dado. Me lo envían al chat para que yo pueda revisarlo. ¿En estos momentos? Sí, en este momento. Para corroborar que me han entendido, ¿verdad? Porque me pueden estar diciendo, sí, teacher, no hay problema. Ve a saber qué está diciendo la teacher. Según yo era inglés, no mandarín. ¿María? Sí, me lo escribe porque fíjense que le escucho bien cortado. No sé si será mi internet o así se escucha, de verdad. Sí, el internet creo que le está fallando, María. Recuerden mandarme sus oraciones juntas para que no se me pierdan. Que si me envían una, a mí me parecen un montón. Por ejemplo, Giselle me lo mandó muy bien. I'm a singer, I'm not a singer. Yes. Ajá, I'm not a sleep. Ahí sería a sleep, porque sleep es otro verbo. Entonces me está utilizando yo no dormir. Yo estoy no dormir, así me está diciendo. Entonces no. Voy a utilizar un ejemplo que está aquí. No voy a decir de quién es, pero sí voy a utilizarlo para decirles el problema que yo dije que iban a cometer. Que no cometieron, por favor. Parece mentira. Les dije que van a hacer ese error, pero sí lo van a hacer. Entonces le voy a tomar aquí. Por eso le digo que lo manden en privado. Para que así nadie diga. Ay, la teacher, cómo me está haciendo, me está maltratando. Porque está poniendo mi ejemplo. No, pues lo estoy poniendo para que no se equivoquen. Este es el ejemplo. Mire que me mandó la compañera. Compañero. I am work. ¿Qué está mal ahí? ¿Cuál es el problema en esa oración? Yo estoy trabajo. Yo estoy trabajo, ¿verdad? Lo correcto es que si ya está el verbo to be, hablemos de algo que soy o estoy. Les dije, no me hablen de yo estoy trabajando, estoy conduciendo, estoy. No, eso no, porque eso es presente continuo. Y esto lo que estamos viendo ahorita se llama presente simple. Yo soy, yo estoy. Un sentimiento. O una edad. O una profesión. Decir algo que yo soy. Un adjetivo. Yo soy inteligente. I am smart. I am beautiful. I am tall. I am short. I am salvadorian. Es otro ejemplo. Salvadoran. Así se escribe nuestra nacionalidad. Se la voy a escribir para que sepan. Salvadoran. Así. Aunque se pronuncie, se pronuncie, no puedo hablar español, aunque se pronuncie salvadorian, se escribe salvadoran. ¿Ok? Salvadoran. Bien. Estoy revisando. I am a love. ¿Yo soy un amor? I am not your student. ¿Por qué está preocupada? I am worried. Me dicen aquí. I am sleepy. Ahí sí, miren, sleep. Estoy somnoliento. Tomamos el sleep como un adjetivo. I am not happy. 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 Bien. Ahora vamos a pasar. They are not nice. Bien. Ahora vamos a pasar a las preguntas. ¿Cómo hacer preguntas con el verbo to be? Ya les dije, el único error que encontré fue que me estaban mezclando el verbo to be con otros verbos. Y ahorita no estamos haciendo eso. De lo nada van a empezar a ver que mi nariz se pone como que es de un palazo, pero es por alergias. No sé. Yo soy alérgica a la vida. El día que me muera no voy a tener alergias. Así que la vida me da alergia. Vamos entonces. La regla aquí va diferente. Miren. Este teclado, hombre. Esta cosita que ustedes ven aquí, que puse de último, tiene un nombre y el nombre es Question Mark. Signo de pregunta, Question Mark. Ok. So, aquí tenemos. Bueno, esta es la regla. Question Mark es como se llama. Ok. Voy a hacer un ejemplo entonces. Ya que ven, la regla dice que en este caso ya va a ir el verbo to be primero. No va a ir el sujeto. Sino que el verbo to be cambia de posición y es como el que nos ayudase a preguntar. Entonces, yo digo, en lugar de decir, he is my friend, diría. Ya que el verbo to be va primero. Is he my friend? Is he my friend? Correct. Is he my friend? Right. Vamos con otro ejemplo. Are you my student? Bueno, ya se la di. Are you my students? Y para el de teacher, ¿cómo quedaría entonces? Am I? Am I your teacher? O are you my teacher? Si me estuvieran preguntando ustedes a mí, ¿verdad? Am I your teacher? O am I a teacher? Por ejemplo. Lo que tenía ahí era texto. Am I a teacher? Ahora, importante aquí. ¿Qué hice? Lo importante aquí es saber cómo responder también. Entonces, estas son preguntas cortas, son preguntas cerradas, se les llama, que solo se responden con un sí o con un no. Entonces, para responder, vamos a tener en cuenta el yes or no, el verbo to be, y así, miren, por ejemplo, is he my friend? La respuesta afirmativa sería yes or no, así como negamos ahí arriba, así de fácil, nada del otro mundo. La siguiente. ¿Are you my students? Yes. Como ustedes me están contestando. Yes. Sure. Como ustedes están contestando y ustedes están incluidos en este sujeto, el sujeto sería? They. They are. Ustedes. Ustedes. We are. We are. Correct. Recuerde, donde usted está en plural es we, nosotros somos. Y la negación sería entonces no. No we are. No we are. We are not. Yes. No we are not. Y luego la siguiente que dice, am I a teacher? Yes. Y supongamos que ustedes me contestan, no me contesto yo, no me contesto yo misma. Si yo les pregunto, yo soy una profesora. Yes. Yes you are. Yes you are. Correct. La negación estaríamos hablando entonces de? No. No. You are not. You are not. Bien, excelente. Ahora ya sé cuando no pueda asistir a la clase a quien voy a llamar a quien me cubra. Sí, está claro. Lady. Lady dice. No, pero Lady también. Pero que ahorita anda tímida, dice. La shy. Ok. Entonces, estas son preguntas, respuestas cortas, negaciones y afirmaciones. Así de fácil se resume el verbo to be. Se resume, les digo, porque esta es la base. Después, con esta base van a poder hacer oraciones como la que ustedes mismos estaban diciendo, como yo estoy trabajando, I am working. Esto ya es un presente continuo, esto ya es un presente continuo, ya no es un presente continuo, ya utilizo el verbo to be junto con otro verbo. Por eso les digo, esto es la base, pero si desde la base vamos mal, la construcción se viene abajo. So, ahora es el turno de ustedes. Ahora es tu turn. Háganme una pregunta y una respuesta. No, una pregunta y me la dan respuesta afirmativa y respuesta negativa a la misma pregunta. Ya están trabajando en la plataforma, ¿verdad? Sí, teacher. Vaya. 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 brother mándenme las respuestas con la misma pregunta porque si no a mí me van apareciendo todos sus chats entonces de la nada me aparece una respuesta que dice yes he's pero no sé dónde está la pregunta no olviden el uso de comas en inglés muy importante también la apertura de preguntas la apertura de cualquier relación mayúscula el sujeto hay o sea esa letra y siempre va capital siempre va mayúscula no importa que esté en medio de la oración al final de la oración hay siempre es mayúscula cuando el sujeto hecho question mark tampoco lo olviden porque es crucial en la pregunta sin el question mark no es pregunta el sujeto de i es yeah and the current is who is the current are you engineer or are you an engine An engineer, an engineer. With arco or with our arco? A or M. A, N, an A, N. Because necessary to. Because when we have a word that starts with a vowel, we use N. Yes. So you say. Is necessary a laficumum? Yes, it's necessary. Okay. Okay, thanks. Is she Spanish? Está bien, porque Spanish es la nacionalidad. Dígame. Dígame, ¿alguien dijo hello? No, nadie. Uy, qué miedo. Estoy oyendo voces. Aquí hay una oración que me parece graciosa, se la puede leer. Porque dice, ate you a mother. Pero yo sé que se equivocó en la letra. Yo sé que por error puso T en lugar de R. Pero si me pregunta, ate you a mother, es como usted preguntando, ¿has comido una mamá? No. Nunca. No, me gusta la carne humana. Nunca la he probado. El signo de interrogación, question mark. Me están faltando muchos question marks. ¿Cómo? ¿Cómo? Are you American? Not if we. If significa sí, pero sí de posibilidad. Como si yo fuera tu amigo. If I was your friend. Are you a engineer? An engineer. Yes, I am an engineer. No, I'm not an engineer. Y hoy como que las camaritas. Mientras más apaguemos, mejor. Si la teacher no nos ve. Póngame por lo menos una foto. Para que cuando yo, para cuando apague la cámara, aparezca su foto. Y yo diga, ahí está. Y ya sé quién es. No me aparece solo el nombre. Porque hay personas que creo que no la voy a conocer. Ok, bien. Ahora vamos a ir a hacer. Anote pues. Tres oraciones afirmativas. Tres oraciones negativas. Tres preguntas con sus respectivas respuestas. Y esto lo vamos a trabajar en grupo. Para que si no me hablan a mí, por lo menos hablen con sus classmates. Ok. No, dice que usted. Me da miedo. Yo tengo miedo a la... Disculpe, dijo tres oraciones afirmativas. Negativas. Tres negativas. Tres preguntas. Y sus respectivas respuestas cada pregunta. Afirmación y negación. Gracias. A mí me alegran cuando me hablan. Porque me siento como que estoy en el salón de clases. How do you spell... How do you say afirmative? How do you spell afirmative, please? A-F-F... Ah, ok. ¿Ahí ya está bien? ¿O la sigo letrando? Please? Ok. F-F-F-I... F-F-I... R... R... M... M... A... T... I... I... V... 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 E... Ya como afirmative. Sí, afirmative. Y negative es... Como negative, pero es N-E-G-A-T-I-V-E. Está bien. Gracias. Excelente. Muy bien. Vamos a ir a hacer la actividad. Pero en la actividad quiero que todas y todos... ¿Seremos caballeros el día de hoy? No, ¿verdad? Solo somos women. Ok. Ah, no. Ahí está Carlos. Ahí está Carlos. Oh, my God. Carlos no había hablado. Ah, sí. Hello, Carlos. Hello, hello. Entonces, todas y todo. Todas y Carlos. Vamos a ir a trabajar a los breaker rooms. Pero quiero que activen sus micrófonos. Quiero que digan, mire esta oración. Porque yo he tenido alumnos que dicen, yo había puesto I am live in San Salvador. No, pero fíjense que es mejor. I am from San Salvador. Ah, ok. Y no preguntan por qué. Pero por qué. ¿Por qué no se dice de otra manera? Platiquen, conversen. Que este es momento para que ustedes hablen y puedan hacer su práctica. ¿Correcto? Yes, teacher. Lo que tiene cámara encendida acá. ¿Está bien? Verdad. Bien. Entonces, vamos a ir a trabajar. ¿Qué vamos a ir a hacer? A ver si me corrobora Patricia Quintana. ¿Qué vamos a ir a hacer, Patricia? Tres preguntas. Tres negativas. Tres positivas. ¿Y las preguntas van a ir con respuesta? Corta y extensa. Corta, afirmativa y negativa. Ok. Ok. Excelente, Patricia. Thank you very much. Y bien, que ya la vi. Bien, excelente. Let's go. Ahí tienen las invitaciones. Ya. No pude entrar, teacher. No pude entrar. No. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está Patricia? Bueno, la voy a unir a una, pero no se una ahí, porque ese no es su grupo. Ese no es su grupo. La voy a mandar de nuevo a la dos. Y ahí sí. Únase. María, ¿le llegó la invitación? Excelente. ok. 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 Gracias. 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 ¿Qué se estaba pensando ahorita? ok let's continue me affirmative it is my cell phone and the second is they are a cookers and three and I am on vacation negative it isn't my cell phone they aren't a cookers I am not on vacation but a question is teacher who's the correct question and I use it is my cell phone is it my cell phone is it my cell phone and is I use the it is your cell phone si es pregunta no porque el cuerpo tuve tiene que ir primero it is it your cell phone is it is it your cell phone yes ah that's ok and the second is are they a cooker are they a cooker I wanted to correct it because if we are talking de ellos ok yes ya no es un cocinero o una cocinera entonces el artículo a está de más porque estamos hablando de varios entonces sería correcto decir are they cookers in the affirmative they are correct ok thank you ok no I'm not your mother no I'm not correcto y solo pueden contestar con yes I am no I'm not ok ok thank you are you a salvadorian yes I am yes are you a happy yes I am or no I'm not no sé ¿cuál es la que no sabe Patricia? no no sé si así se contesta ¿en cuál? perdón no le escuché are you a happy are you a happy or positive yes I am yes I am happy yes I am sí porque ahí le están preguntando si usted es feliz si lo soy sin necesidad de decir sí soy feliz solo si lo soy no I'm not correcto no I'm not no I'm not yo digo not entonces no I'm no I'm not no I'm not se me cae un anfiler y se escucha ¿qué pasa? ¿qué? ¿por qué estamos en silencio? es que se nos agotaron las preguntas de share sí ah y hay ejemplos otros ejemplos sí ya ok que yo escucho ahí que está alguien en clases también habla platica lo practica vaya diga usted de nuevo los afirmativos ahora voy a decir los negativos ok así como está la compañera de atrás que la puedo escuchar hasta aquí yo digo los afirmativos y usted dice los negativos ok ¿a quién le dijo? ahí sí se acercó no sé a alguien que sigue ahí pero creo que se me acuerdo y sí aquí estoy ahí está Carla ahí está Carla ok bueno podría ser bueno en la que tenía era she's she's my boss solo estamos en general que no lo son pero solo estamos negando ¿cómo sería en negativo? she's my boss en negativo sería she's my boss ajá ¿el negativo sería? she's not my boss my boss my boss excelente ¿cuál era tu positiva ahí? she is very por ejemplo en afirmativo yo era single al yo a single al yo a single que si al yo a single no 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 de la reunión allá? Sí. ¿Qué es? Bueno, en todos modos ya vienen las compañeras y los compañeros, no se preocupen. Sí, pero ya habíamos logrado al menos hacer las cuatro. Ok, ok. Patricio, usted está hablando, pero no la escucho. Creo que tiene apagado el micrófono. O no está hablando conmigo. ¿Cómo dice, Patricio? Fue en el cambio de celular a computadora. Ah, ok, ok. Excelente. Ok. Les espero, les espero. Ok. Bien. Problemas que identifiqué en los breakout rooms. Me están trabajando en el breakout room, así como es trabajar en el, aquí en la clase, en la clase general. Usted hágase las afirmativas, yo me voy a hacer las negativas y cada quien haga las suyas. Ajá, pero ¿qué pasa? Que yo les mandé a trabajar together para que usted dijera, vaya, ¿cuál hacemos primero? Y ahí usted tiene una opción que se llama compartir pantalla. Usted también puede compartir la pizarrita y decir, vaya, vamos a hacer esto. ¿Les parece bien esta? Sí, bien, ok. Bien. Hagamos la siguiente. Todas y todos estamos haciendo la misma oración, estamos trabajando en la misma oración porque es un trabajo en grupo. Si no, me está pasando lo mismo que aquí. Cada quien hace la suya y después la compartimos. Entonces, para eso les dejo trabajar aquí y no nos vamos al grupo, ¿verdad? El grupo es para que platiquen esto. Y después estaban, llegaba yo al breakout room y yo no sé si ya les dije esa regla, pero si no se las he dicho, se las voy a repetir hoy porque es primera semana. Cuando yo llegué a un breakout room y encuentro cámaras apagadas, micrófonos apagados, y me digan la frase. Ya terminamos, teacher. Es decir, ya sabe inglés. Ya cien por ciento, ok, que me da la cátedra, así ya los paso a la sala principal y ya. No. Practiquen, 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 practiquen. Es como que yo le diga al niño, decí mamá, mamá. Va, ya dijo mamá, entonces ya no voy a decir, o le voy a decir, decí mamá y el niño. Ah, pues ya no le voy a decir hasta mañana, le voy a volver a repetir al niño lo que tiene que decir. Usted está diez veces, quince veces, una hora si es posible para que, porque usted quiere que diga mamá primero y no papá. Pues usted está ahí, darle, 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 darle. O si es el papá, cuando llega a la casa, un ratito, llega y le dice, papá, decí papá. No, tu mamá le dice no, papá, papá, ¿verdad? Si usted quiere que le diga sí, le dice varias veces. O sea, lo mismo aquí con el inglés, practiquenlo. As much as you can. Esos fueron unos problemitas que verifiqué cuando fuimos a trabajar en los break-up rooms. Bien, ahora sí, vamos a hacer una actividad aquí together. Vamos a hacer lo mismo que me van a enviar las respuestas aquí al chat, pero por favor, envíen las respuestas juntas. Porque si no, a mí se me va perdiendo. En lo que me parece su chat me parece de un compañero, de una compañera, compañera, y así. Entonces se me pierde. Mándelas juntas. No le dé enter a cada oración porque si no se me pierde a mí todo. Aquí les tengo una. Se me borró, no puede ser. Vaya, espérame. Se lo voy a escribir rapidito. Pueden ver lo que estoy escribiendo. No, no se mira. No. Menos mal porque no quiero que vean. Ahora sí creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? No. Hoy sí. Hoy sí, ajá. Corrijan esas preguntas y me las mandan correctas al chat. Sí, ajá. Sí. Y Side 동irio. Gracias. Todas juntas, porque si no, se me pierde en el chat, como les comento. Muy bien, señora. Buen trabajo. Todos de ellos, correcto. Por favor, de nuevo, mándenme todas las oraciones together, porque si no, no las puedo revisar bien. Para que queden el mismo mensaje, es shift enter para ir bajando de renglón. Correcto. Si lo pueden enviar o si no se puede, coma. Si esta es de la compu, puede hacer lo que dice la compañera. Entonces, shift enter, si no, coma y ya. Si no, póngale una coma o póngale un fleca. Exacto. Y me las mande hasta que las tenga todas. Todo es más sencillo desde la compu, I know. Vamos, que después ustedes me van a decir cuáles son las correctas. No solo me las van a mandar escritas, les voy a preguntar. A las personas justo que no me lo manden, se les voy a preguntar. No sé, porque me gusta, si tiene una cámara apagada. Si no me mandó la oración, le voy a querer hablar para ver cuál, cómo es su voz, por lo menos. A veces en las clases de veras que me siento como el del Titanic, diciendo, hay alguien con vida. Vamos, vamos. Uy, se cortó el audio. ¿Por qué? ¿Qué me dijo? ¿Puede compartir pantalla para indicar dónde pueden cambiar, para enviárselo directo? No me deja compartir la pantalla de Zoom. Quiero, quisiera explicarles eso, pero voy a ver si hay imágenes en internet. Tal vez ahí encuentro una. Buena idea esa. Un segundo. Tal vez aquí encuentro una imagen. Aquí está una imagen. Le voy a explicar. Para enviármelo privado, dice, ¿verdad? Sí. Esta imagen la encontré en internet. Así que así les tendría que aparecer el chat en la, en la compu. Y aquí donde dice para todos o everyone, usted le da clic ahí y elige donde dice inglés corporativo. Para que no, para que no le caiga a todos, para que no le caiga a todos el mensaje. O no le caiga solo a un compañero o una compañera, porque puede ser que solo a uno le vaya a caer y a mí no. Ok, veamos cómo queda la primera, por favor, ayúdenme con la number one. Hola, hola, hola. 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 ¿Es ella mi amiga? Correct. ¿Luz Alvarenga? ¿Luz Alvarenga? Luz Alvarenga, ahí está. Ok, Luz, ¿cómo quedaría esta? Eh, sería, you are not. No sé si se pone así bien. Esta aquí. Ajá. Eh, solo sería, como no es negativa, solo cambiaríamos este verbo. Entonces, ¿cómo quedaría? Yo, yo are, my teacher. Correct. Excelente. Vamos a ver Marlene Aragón. Marlene Aragón. Un momento, por favor. Es, they are, they are not, me ayuda con la otra palabra. Coworkers. Coworkers. They are not co-workers. Y Emperatriz, ayúdenme con la última. Is she a doctor? Excelente. Good job. Nos tardamos un poquito más, guys, pero no me he fijado, ya se me fue el tiempo. Así que, les vería el día de mañana, siempre a la una, porque creo que esta semana vamos a entrar. ¿Cómo? O se me equivocaron? No, 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 no era, no era, no era que era eso que me quería decir. Yo creo que siempre mañana vamos a, a clases, you guys. Que es diferente a lo que estamos, porque las clases son de lunes a jueves, pero como esta semana empezamos tarde, así que creo que vamos a ir, sí, es martes, viernes 27 de agosto, correcto. Entonces nos vemos mañana a la una, ¿ok? Ok, bye, have a good night, have a good day, bye. Thank you. Bye bye.